Hola chicos nuevamente, hemos vuelto Tuve que detener el stream segundo porque Estuvo como, como que fallo el stream Pero con motivo desconocido Pero hemos vuelto Ya podemos seguir jugando en God of War Solo quiero Eso Vamos a continuar Aparentemente puedo correr en el juego en Ultra Aquí habíamos quedado Oye esas cosas Oye esas cosas Oye, mamá me dijo sobre ellas No pensaba que eran realmente reales ¿Nombros? Sí, veo un barco Mejemos Hola amigos Oh, está vivo Oh, está vivo ¿Y tú? No Todavía no puedo ir para allá Aparentemente Oh, tal vez se pudo Quizás puedo empujar eso Hacia el agua No hay ¿Y tú? No puedo tocar en el agua ¿Por qué? ¿Sabes lo que está bajo la superficie? No Es un potro Así No te tocó no tocar en el agua No, no, no te tocó en el agua No te tocó en el agua ¿Por qué? Lo único malo de estar con Con maquillaje Es que me da mucha comezón Y no me quiero rascar así tanto Porque me lo puedo sacar La idea es no sacármelo Sí, igual me lo voy a sacar después para dormir Pero se entiende Ok Revisé aquí Ahí no puedo ir todavía El único camino que puedo seguir es ese parece Por aquí no Por acá nomás Talismán de vitalidad concentrada Obtenes una oleada de salud A ver, a ver el menú Este, ¿de dónde lo estoy ocupando? En la armadura Ok Ok, dejé más Eso más Efectivamente no parece que puedo ir a ninguna parte de uno Ajá, ya de seguir hacia el bote Así que vamos Ah, pero puedo usar el bote para navegar aquí Ahora vamos a ir a la montaña Rápido No, no puedo creer que estoy aquí Como siempre No me puedo atracar acá No me puedo atracar acá No, no puedo ver el bote para navegar aquí Parece que no No, no puedo ver el bote para navegar aquí Parece que no No puedo ver el bote para navegar aquí No, no puedo ver el bote para navegar aquí Thor, el gordito. ¿Por qué te preguntes? Creo que veo algo justo ahí, en el medio de la luz. Veo ruedas ahí, en las chaves. No puedo hacerlo. Hay que hacerlo. El best boy. Serpiente mundial. Qué brígido. No te imaginas, existe algo así. Una serpiente así, tan grande. Más grande que el planeta. O sea, tan grande como el planeta. Es el mundo, serpiente. No te imaginas. 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 Mi madre dijo que es amable. ¿Qué dice? No sé. No sé. Es increíble. Espera. Hay un camino hacia allá. ¿Ves eso? Y hay una estatua de Thor. Excepto, puedo ver mucho más de él ahora. El agua bajó. Ahí subió. Y el serpente ruso. Oh. Eso debe ser porque la pared no había antes. ¿Ves? Y ahí está la montaña. Mira. Ese edificio lleva desde el puente de la montaña a ese templo de oro. Todo estaba solo bajo la superficie. No sé. Excepto por la estatua. Buena cosa, ¿no? Hay incluso un árbol. Ahí. Nexto a la montaña. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá, ¿no? Somos serán las primeras personas a caminar, y quién sabe cuánto. ¿Sabes? Es un de los gigantes. Es tan grande, que está rodeado por todo el mundo y pide su propia piel. Una exageración. No sé. Se ve bastante grande para mí. Voy a tratar de revisar bien lo que hay alrededor antes de... continuar. Esto... No, ya. Esto es un elevador, pero... no está preparado. No. 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 Te veo, pajarito. Hey, mira. Un torc. Un torc. Un torc. Un torc. Un torc. Un torc. Parece que hay algo escrito en él. ¿Quieres leerlo? ¡Viva! Un torc. Uh oh. Tenían muy poca energía. Un torc. 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 Oh, maldición. Vamos de nuevo. Voy a intentar una vez más. Si me maten de nuevo, vamos a seguir, porque yo creo que todavía no estoy al nivel. Oh, ¿en serio? ¿Pero cómo? Ya, una vez más, porque ahora no empecé tan mal. Oh, maldición. Oh, maldición. Ya, pero ya, 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 ya. Voy. Sí, señor. Oh, ya. O sea, es que mejor vamos a otra parte antes de volver aquí, porque me están pegando muy fuerte. Tenemos que ser a reconocer cuando no estamos preparados para el desafío. Vamos directamente a la misión principal, no más. Oh, bien. Muy bien. Estaba esperado que podríamos explorar un poco. Cuando deseamos continuar nuestro viaje, tenemos que regresar aquí. ¿Cómo creo que esto ha sido aquí? Un tiempo muy largo. Un tiempo muy largo. ¿Es esta la camino a la montaña? Parece que... Si no es el cabezón y el cabezón y el cabezón, tengo algo para ti también. ¿Brock? Pero ¿cómo te... No hay ningún negocio. Ahora, salte aquí. Tengo algo para ti. Y no te vayas a hacer pegas en mi lugar. Yo lo he visto primero. Y no te vayas a hacer pegas en mi lugar. ¡Suscríbete! La palla de roca está ahí. Con esa chave de Yggdrasil, puedes abrir una puerta mágica a las francias del mundo. Un corto entre los reales. Si te ves en el mundo, utiliza para volver a mi, rápido. Pero es solo una manera. Vuelve aquí y no hay otro lugar. Y lo que sea que hagas, nunca, 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 te pones a la parte del camino, menos que quieras morir. Sí, no veo a nosotros asegurándonos. Entonces, ¿qué encuentras ahí? Las armaduras, el igual que los equipos, pueden mejorarse en los talleres. Presiona A para seleccionar menos mejor. Mejorar una armadura... Ok, ok. HL y viatán. No puedo mejorarlo. Arco de garra. No puedo mejorarlo. Aumentar la velocidad de recarga... Sí, mejoramos. Armadura de pecho. No, todavía no. Talismán. Los talismanes proporcionan efectos únicos que pueden ser útiles en combate. Se pueden mejorar en el taller, para aumentar su efectividad y bla, bla, bla. No lo pueden mejorar todavía. Encantamientos. Símbolo de amenaza. Un encantamiento... Que aumenta la vitalidad por 3. Recarga, lo único. Podría romper esto, ¿por qué no? Ok. Puedo vender cosas. Eh, no... No, otra para muñecas. Eh, no... No, creo que estamos bien. Escarcela. No, estamos bien. Empuñadura. Sí, la empuñadura también hay que... Lo único. Fuerza. Podría hacerle eso. Listo, equipado. Talismán. Talismán de protección resoluta. Ahora. Aumenta un poco la fuerza de salud. Baja... Cuando la salud... Atorga una barrera invisible. Invencible del entrepré de segundos. Cuando la salud acrita está bajada. Sí, estaría bueno. Equipémosla mientras tanto. Ya, sí, ¿por qué no? Tenemos dinero. Ni talismán. Ni protección. Sí, ¿por qué no? Un poquito se va mejorando así. Al curtis. Armadura de Atreus. Armadura de Atreus. Espera preciso. Eh, no. Los enemigos están molados para atravesar el más daño. Atreus. Puedes hacer algo en el que todo está agregado. Yo creo que esta podría ser útil. Ahora mismo. No. Ahora mismo estamos agregando. ¿Le vas a hablar o qué? Ok. Ok, vamos. Vamos. Ahora mismo. Ahora mismo. Estoy detenido. No estoy listo. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo sé que para allá todavía no. Quizás aquí sí. ¿Puedo subir acá? Sí puedo. Vamos a intentar hacer esto a ver qué pasa. Ok, ya sé. Sí. No. No, gracias. No fue una idea todavía. Bajemos. Las gemas. Quizás podría ir para allá. Ok. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que acabamos acá Me siento mal ignorarlos Nosotros vamos a ver estos sentimientos Mi amor hubiera querido ayudarlos ¿Qué fue ese chico? Nada Me pensé mucho ¿No te habías dicho cuando estabas un niño? Hay un hombre que conocí hace mucho tiempo Su historias eran breve Y propósito Parece... divertido ¿Te recuerdas algo? Hay uno que se preocupa a los héroes y a las tortillas ¿Como la casa de la lucha? Probablemente Entonces, ¿qué pasa? Hacemos en una carrera entre ellos El héroe es demasiado competente en victoria Y maldito Mientras el héroe es estricto y disciplinado El héroe vende No te habías dicho muchas historias, ¿no? Ok, todavía no puedo ir por allá porque la serpiente... No sé si el serpiente incluso conoce parte de su cuerpo Es entonces el héroe en la barra Es que no hay algo que pueda hacer aquí Es que no hay algo que tenga que lograr,endeu Espero ser aquí Es que no hay algo que pueda hacer aquí Yo solo creo selection Submo No, maldición. Quitámoslo una vez más. No, maldición. Tengo que definitivamente seguir subiendo de nivel antes de... No estoy preparado para estas peleas aún. Vamos a seguir con la historia nomás. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No es malo, pero no es bueno! ¡Suscríbete! 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 ¡Es un serpente más grande que lo imaginé! ¡Oh, mirá! ¡Suscríbete! ¡Otra vez! ¡Suscríbete! 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 Ok Oh Hey, it's a fragment of a language cycle We should look for more like this Oh, what were those things? They smell awful Your mother called them scorn poles Poison magic She was the one who showed me how to disable them What? It's just funny to think of her teaching me something Yes Whoa Sure is foggy here Another door Should... No He is with no consequence Uh, excuse me, but, um, how did you come by that, uh, axe? That is my concern alone And, uh, while I won't dispute that, I, I know that blade, it was one of ours, but, uh, we didn't make it for you Step aside I can't See the woman we made it for, I was, uh, well, I am quite fond of her and I would be somewhat displeased if it turns out that you did something to her It was my mother's She left her father before she died Face dead I'm very, very sorry to hear that She was a fierce warrior She was a fierce warrior And a good woman Okay I will make improvements to the axe That's And... Nobody asked Well, it's true, but But knowing your mother Ella hubiera insistido que repara ese acto de vandalismo y perpetrarse contra sus actos por mi hermano. Lo sabía, eres hermano de Broca. La otra parte de la marca está aquí. El blanco es tu hermano. Sí, aunque mis talentos son enormes. No hay que decirlo. Te juro a Freya. No se haces su trabajo. Solo lo mejor. Sí, pero puedes ponerlo ahí abajo, esa capa... No. Es malo. Ok, entonces. Yo simplemente... Yo simplemente... No. 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 Y se puede verlo. No. No. No me voy a pedir a esta rastracción, si eso va a ser útil. Probablemente no deberías dejar que mi abrón se le ponga en la mano de nuevo, pero si lo hace, le diga que le pude a hacer un cero más tiempo. Está sepando el trabajo de la parte de la parte de abajo. ¿Dónde estabas llevando esas? ¿Que puedo mejorar? Nada. ¿Eso? ¿Estás bien? No, 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 no. ¿Eso más? Dejame pensar. ¡Ey! ¡Legas por mí! Enquilça. ¡Señame! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! ¡Oscríbete! ¡Puedes ver away a quién! ¡Qué韧ías de ella! ¡La nosotó! ¡Cuál era para nuestra lengua! ¡Suscríbete! ¡Magnost ¡Gengorón! ¡Eso es cierto! ¡Eso es impresionante! ¡Vo mucho de ella en tus ojos! ¿Sabes? ¡Gracias, y no... ¡No me atrasen! ¿Qué? ¡No me atrasen! ¡No me atrasen! ¡Voy a volver a la tarde! ¡Bien cuidado con donde vas! ¡No hay nadie más bien aquí aquí, desde todas las personas! ¡No quiero decir, me odio generalizar, pero... ...en la mayoría de ellos tratan de matar a ti. ¡Buen tic! Um, sé que no es mi negocio, pero si yo fuera tú, ...puedo limpiar ese símbolo pintado en tu cuello. ¡Nos sabíamos que nos ayudara a proteger. ¿Eso es una locura? ¡Oh! ¡No! Es una protegería, Stave, bien, pero... ...pero no puedes rendir ese pigmento en una textura pintable sin mezclarlo con borrón. ¿Y eso es realmente mejor que la muerte? ¡Maldito, un poco! ¡Bueno, es tu cuello! ¡Buen tic! ¡Maldito, un poco! Oh maldición man Oh maldición Qué complicado cuando están todos atacándote así Oh Awww come on ¡Ah! ¡Que! ¡Qué! ¡Whaaah! ¡Ooah! ¡Si ¡Hah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Si vio��! ¡Si vio! ¡Si vio! ¡Si! ¡God! ¡Si Señor! ¿Estás bien? No. Me pregunto si es que puedo mejorar No tengo nada de experiencia, bueno Así que no Ah No 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡On your right! ¡Arazen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Police! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, qué esta pelueta, wey! Vean ... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh ¡C'mon! ¡Cum! ¡C'mon, Suh! ¡Tu! ¡Busque aca que dicen! ¡Au aiuaahhh! ¡Huuch! ¡Ich dehing! ¡Suscríbete! 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 Ya me han tratado una vez más Y esta es la ultima porque ya me esta dando sueño Ya me estoy cansando Ya me estoy cansando Ya me estoy cansando Ya me estoy cansando Maldición, odio cuando están así What a frame Ahí está la cosa Shit, shit, shit Oh, fuck La caí Quasi me muero I can't tell Feja, muchas gracias Eres un payasito triste No Eres un payaso feliz No, estaba probando un maquillaje como tribal Que estaba haciendo una prueba de maquillaje No se escucha el juego, seguro Es que igual ahora como que está súper Súper calmado Así que Se escucha más fuerte la otra persona que tú ¿Sale? A ver le puedo subir un poquito al juego Por ahí quizás No se si estoy un poco mejor Algo así Le subió un poquito Al juego Al juego Dejame, déjame ver Déjame monitorear ¿A qué te refieres? Espera un poquito Problemas de audio en stream 1, 2, 3 No, se escucha bien 1, 2, 3 Si, se escucha bien Si, se escucha bien Brazaletes cercanos Voy a caer con estos No más Creo que saqué Lo que tiene que sacar de ahí Si ¿Qué es lo que tiene que sacar de ahí? Nunca he matado a una de estas frutas a puro golpe. ¡Apagyamos! ¡Parecamos! ¡Parecamos! ¡Apagyamos! ¡Apagyamos! ¿Qué hay aquí? Ah, no he caído una de estas puertas a las que no puedo entrar todavía. ¿No puedes llevar la montaña a la que quizás puedo llevar? Te dije, no. ¿Por qué? Ella me decía más a mí que tú. ¿Qué? Yo solo decía... Yo he spent más tiempo con ella. Estaba a la hunting. Me ayudaría a parar de hablar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eres lindos! ¡Eres lindos! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Debía haber comprado otra de esas piedras de... ...de resurrección. ¡Listo! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Out! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh oh! ¡Ah, sí, tenía una piedra! No sé cómo la tenía ¡Eso, gracias! Uno de estos tipos antes de el troll Oh no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Oh no Yeah Oh no 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 Yes Oh no Oh no Un Shrek Oh no Ni siquiera le pegué Otra vez Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Carga del oso blanco Ataque rápido en carrera que se combina luego con un golpe A ver No 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 Eso no me gusta tanto me gusta más el otro Oh no 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 Oh my gosh Pa a Oh my god Oh my god Me Oh my god Oh my god El emocione Yeah Oh my god ¿Dónde vamos a ir? A un mundo, más allá de tu propio. ¿Nos vamos a otro mundo? ¿Estás con nosotros? Solo por un poco. Solo por un poco. ¿Dónde vamos a ir? Eso también. Hola, Sinsport. ¿Cómo estás? ¿Puncher es LGBT? ¿O el stream es el espacio seguro para LGBT? Ambos. Ambos técnicamente. Yo soy asexual. Así que... ¿Por qué es esa criatura en la bebé? No uno lo sabe. Él apenas apareció un día. Próximo después, Thor atacó. Y su batalla podría ser acertado. Así que por eso. ¿Cómo está, Sinsport? El serpente quedó tan grande. El serpente se creó tan grande. Él ahora se rompió todo de Midgard. ¿Ves? Te dije. Se han odiado a los demás desde hace. Destino de que se convirtió en Ragnarok. ¿Crees en Ragnarok? Un poco triste. Un poco triste. Pero Kratos me alegra el día. Qué bueno que... Que con esto por lo menos te... Te puedas sentir un poquito mejor. Sí, yo voy a transmitir un ratito más. Porque ya es un poquito de noche. Y tengo un poquito de sueño. Pero vamos a seguir transmitiendo un ratito más. Para que... Estén un poquito mejor. Y creo que nos quedemos con esos gráficos para la próxima consola. Sí, yo veo difícil. Mejor no me imagino. Aunque, honestamente, el otro día vi el trailer de nuevo de Ragnarok. Y Ragnarok se ve mejor que esto. Sí. Pero... Pero sí, es como que... En los años que vienen, yo creo que... Difícilmente... Difícilmente se van a ver como mejoras gráficas... Tan... Tan marcadas como en las generaciones anteriores, por ejemplo. Me acuerdo que mucha gente decía que Gears of War no era el techo. Sí. Es que todo el mundo siempre como que se imagina... Eh... Que estamos en la cúspida. Para mí también es como súper difícil imaginar... Que los juegos se van a seguir viendo mejor que... No sé que... Death Stranding, o King of War, o... The Last of Us Part II, por ejemplo. Que son como de los juegos... Más bonitos de la generación que pasó recién. Pero probablemente igual van a encontrar la forma de... De ser que los juegos se vean mucho mejores. Tears Temple. Filled con la ayuda de los gigantes. El Gran Tear usó para viajar los nueve reglas... Y mantener la paz entre ellos. No parece muy tranquilo. A todos vamos, vamos. Especialmente por las cosas muertes. Pero he visto un poquito y... Y se ve bien. Estás jugando en Ultra este, por cierto Oh, tengo que ir por ahí Solo si yo, parece que casi todos los juegos de Sony les dirán el ultra realismo Si, es que esa es como la estrategia de Sony de marketing Para hacer todos estos juegos, todos sus juegos triple A con muy buenos gráficos Cosas así, que se van muy bien Oh, el Streamlabs De repente se van muy dictatorial con la moderación Tengo que controlarlo No te preocupes 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 Estas son parte del gran árbol de mundo Para crear un viaje Para crear un viaje entre los realms Puede capturar, guardar y transferir la luz de todo el tiempo Estaba a $50 dólares por $50 a año. Sí, también me acuerdo que veía en este tiempo de reojo y estaba súper caro. ¿Qué ahora? Dime un momento. El templo necesita tiempo para despertar de su largo plazo. Es de esta habitación, y de esta habitación solo, que podrás cruzar entre los Realms. Lo que ves antes de ti representa el templo en el que estamos. Los Realms existen en el mismo espacio físico. Reflexiones de los otros. Estas puertas, las ruedas del exterior, y los 9 Realms están todos intercambiados y coexisten en los árboles del Trabajo del Trabajo. Separados solo por la luz de Bifrost de Alfheim. Este lugar puede enfocarse y controlar esa luz. ¿Y esta es el Trabajo del Trabajo del Trabajo? Solo una representación artística de ello. No, el Yggdrasil es mucho, mucho más que esto. El árbol de la vida es conectado al suerte del mundo. Justo como nosotros nos conectamos a ello. El árbol nutre nuestros bosques. De los árboles. El árbol nutre nuestros bosques y las lagunas. Todo lo encuentro she hormoneo. Es como hermano muốn dividir la paz te RF la creación a su familia. Todo vuelve a la árvore Así, eso es lo que funciona Pero supongo que estás buscando una respuesta más práctica Muy bien La briga que te pusiste fuera está en el momento para dirigir al reino de Anaheim En vez de, turn the wheel to our actual destination Alfheim Wait, ¿es esto moviendo la gran briga fuera? Sí, la gran briga turn the bridge, y la briga alinece con las diferentes torres del reino en el río de afuera Wait, no hay torres en este lugar Y eso es por eso el viaje del reino de Jotunheim es imposible Sin una torre para el reino de reino, la secuencia no puede comenzar Cada reino tiene una rueda de reino de reino de reino de reino de ese reino Estoy dando el que para Alfheim Ahora puedes rechazar tu destino No quieres jugar en latino La verdad es que no me gusta jugar por lo general los juegos en español latino Por eso los pongo todos en el idioma original Pero podría probarlo en un próximo stream Me gusta escuchar los juegos en su idioma original Por eso solamente ¿Ves ese cristal gigante? Cada reino tiene una correspondiente que focaliza y amplifica el poder del Bifrost Aparece la briga a ese reino Eso es por eso el viaje del reino de reino de reino de reino de reino de reino de reino Si la de Atreus la escuché en español latino no me gustó Yo creo que es una parte porque no... No he querido jugar en latino Ahora lo curioso es que para Ragnarok esa voz sí le queda ¿Será? ¿Será? Porque ahí en Ragnarok va a tener más voz de hombre Más de... no sé si de hombre pero de joven De hombre joven De hombrecito ¡No sé si es bien! ¡No sé si es! ¡No sé si es! ¡No sé si es! Bienvenido a Ragnarok ¡Aquí ve! ¡No sé si es! ¡No sé si es! Vamos a encontrar lo que necesitamos ahí. No. No, 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 no. ¡Dame, no todavía! ¿Qué está sucediendo? Para restaurar la magia de Vifrost, debes entrar en la luz. Pero estén muy cuidadosos de no salir. ¡Auch! Aparte de Gaddafurt Ragnarok. ¿Qué otro juego esperas? ¿Qué otro juego estoy esperando? ¿Qué otro juego tenemos en espera actualmente? Mira, Gaddafurt Ragnarok es el único juego que estoy esperando y por el que me completé un PS5. ¿Qué otros juegos vienen este año? No, la verdad es que Elden Ring no tengo interés en absoluto. Para nada. Yo sé que todo el mundo está super hypeado por Elden Ring, pero yo no. Honestamente no, 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 no. Yo creo que es porque nunca realmente he jugado juegos de la línea Souls. Probé Bloodborne una vez, pero la verdad es que como que no me enganchó. Creo que no son como muy para mí. Y... ¿Qué otros juegos más? No sé. ¿Qué más viene este año? No tengo idea. De verdad que no tengo idea. Esta... Hay un juego nuevo de Bethesda que es el... El Star... Algo? ¿Qué es un RPG? Es como Skyrim en el espacio. Pero no sé. No sé, no tengo idea. Ahora que me lo preguntas... Realmente no tengo ni idea de qué es lo que... Qué es lo que se viene este año. ¿Qué es eso? No es nuestra preocupación, chico. Voy a tener que... Que investigar. Porque de verdad que no lo... No recuerdo nada. Nada de nada. Oh, sí. Mira. Sí. Horizon Zero Dawn. Perdón. Horizon 2. El Forbidden West. Me tinca. Pero la verdad es que no lo estoy esperando... Particularmente con mucha ansia. Solamente porque... Jugué el Horizon 1. Me lo di vuelta y... La historia me pareció interesante. No sé. O sea, lo que me pareció interesante del juego... Me pareció interesante... Eh... La historia de ese proyecto Zero Dawn... Que... Que se hizo para... Para salvar a la humanidad en el futuro. Pero... Honestamente... El... Pero honestamente... El... El juego en sí como que... No lo jugaría, no. Danviax. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido. Au. Pero Final Fantasy 16, por ejemplo, si lo estoy esperando. Au. Eh... Eh... Dying Light 2... Honestamente no. El Dying Light... No. No jugué el 1. Y la verdad es que no. No me tinca tanto. No. 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 No es mucho. Quizás salga algo de Resident Evil este año. Eso estaría en 3D. No sé qué, pero yo estoy seguro de que algo van a hacer. O sea, Capcom ha estado sacando esos de Resident Evil de forma casi anual ya. Desde que volvió la gloria al paraíso. Final Fantasy XVI con NFTs. Oh, no. Por favor, no. Stop. Stop NFTs. Acuérdate, Pancha, falta el multijugador horrible de Resident Evil 8. Ah, ¿verdad? Sabes que yo tengo la idea de que probablemente lo van a cancelar porque no han habido noticias de eso. Se supone que ese juego iba a salir el año pasado junto con Resident Evil 8. Pero no hemos tenido noticias. No hemos sabido nada del juego. Ha pasado mucho tiempo ya. Y el juego en particular no ha tenido muy buena recepción tampoco porque honestamente los fanáticos de Resident Evil no quieren eso. Como que a mí me deja anonadado el hecho de que Capcom, después de tantos años, todavía sigue haciendo... O sea, no los culpo. No los culpo porque tienen que de alguna forma ser dinero. ¿Cachai? Entiendo que es un negocio. Pero no sé cómo no entienden todavía que los fanáticos de Resident Evil, que su público objetivo no quiere eso. Oye, sí, me gustaría ver los DLCs de Resident Evil 8 que van a hacer. Eso es algo que a mí me interesa bastante. Voy a bajar un poquito la calidad gráfica porque... Ya está empezando como a... Vamos a dejarlo en... Vamos a dejarlo en... Alta. Pero no en ultra. Porque me estaban empezando a bajar un poco los FPS. ¿Puedo subir por acá? No. Vamos a ver a Sandri. A Sandri. A Sandro. Dicen que serán de Dimitrens. Yo creo que probablemente sí. O sea, de hacer DLCs de Resident Evil 8. Y también me imagino que probablemente van a ser DLCs de Dimitrens. ¿Cómo estás aquí antes de nosotros, Dwarf? Nosotros nos dijimos que nuestro camino era el único entre los Realms. Bueno, puede ser la única manera para ti viajar, pero nosotros Dwarves estamos llenos de sorpresas. Eso no es una respuesta. Ah, siga a ese sentido de esperanza. Hay tan poco misterio cuando has ampliado la venta de conocimiento arcana que tengo. Yo espero en el ring, pero porque tengo dinero solo para eso. Ya. ¿En qué lo juegas? ¿En PS5? ¿PC? ¿Xbox? Porque entiendo que va a salir en la... en el gameplay, ¿no? Hay algo. Xbox One. ¿Ojalá? ¿Crees que realmente hiciste esa acta para mi madre? Oh, lo reconocería en cualquier lugar. Pregúmme. Es una de nuestras mejores. Enfusada con los escritos de 20 Trolls de Frost. Dice o dices. Pero ¿por qué ella? ¿Cómo conocías de ella? Ella nos encontró. En el principio. Ella era... una especial mujer. Ella quería proteger a la gente. Creo que pensamos que era una oportunidad de dar la fuerza a la gente que usaría para la buena. Ella incluso habló nuestra lengua nativa. Ella diría... Madurín Sem Gengor. Egen Vigum Hans. Gengor An. Es cierto. Es impresionante. Yo veo mucho de ella en tus ojos. ¿Sabes? Gracias, y no me tocó. ¿Qué? No lo he hecho. No lo he hecho. No lo he hecho. No volveré después. Podría hacer eso, pero... Tomo de hacha. No es algo que no me puedo vender. Recursos. No, encantamientos. No. 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 A ver si mejoramos que no. Quiero subir de nivel a nivel 2. Idealmente. Eh, nivel 2. Mejor que no. Mejor que no. Mejor que no. Mejor que no. ¿Vale? Sí. Mejor que no. Eh, talisman. ¿Qué tenemos acá? Talisman de furia. No, dejemos. Creo que con eso estamos bien. Tengo experiencia. Algo de experiencia tengo. A ver. Eh, habilidades. 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 Combate cuerpo a cuerpo. No, porque lo tengo en... Lo tengo en... En Steam. Eso. Pero nunca lo he jugado. Esto quiero. Lo he jugado. Ese, aquí ahora también. Y algo para el boy. Voy a meter la panza. Adesso. Tengo 600. Tengo... Tengo el... El Jedi Fallen Order. Pero nunca lo... Nunca lo he instalado para jugarlo. No sé por qué. No sé por qué como que he tenido tanta resistencia a jugarlo. Aquí tenemos una armadura. Lo tengo que meterle a la siguiente área. Eso. Atreus. Para mí. La mujer a la siguiente área. ¡Eh! Y... ¿Qué le dices? Había nada. Debería jugarle un diamant. Debería descargarlo. Sabia de recarga de Yggdrasil. Épico. Bebida hecha a partir de la sabía del árbol del mundo con beneficios duraderos. Aumenta dos puntos de recarga permanente. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Oh! ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí que con las mejores que le hice a la lacha me siento más fuerte Más poderoso Hay algo por acá, antes de ver. ¿Pareceré que sí? Es triste que los Elves no pueden funcionar. ¿Cómo encuentro un lugar tan bonito? No me pregunto, ¿estima que vale olvidar todos los juegos que tenía instalados? ¿Es normal eso? Ah, parece que me pasó una vez. Pero no me acuerdo cómo lo arreglé. Pero parece que no es nada grave. Parece que ocurre a veces. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. La primera hace como algo... O sea, me pueden estar en vivo. Así que no te preocupes. Oh, eso. La primera, tengo que ir para allá. No, no, no. ¡Estoy listo! No, no! ¡Estoy listo! ¡Selé listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Echo! Papi, creo que deberías ver esto. Ok. Me dicen... Otra vez, no la he intentado. Manzonita... Dos o tres. Falta una. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡No! ¡Suscríbete al canal! Quiero ir para acá primero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Esto podría ser complicado. Vamos a ver si es que podemos hacerla, pero si no, la dejamos para después. Esos desafíos que vienen ahí no son cualquier cosa. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Ya. Chicos. De hecho, voy a dejar este stream hasta aquí. Habiendo cumplido ya casi las dos horas. Vamos a dejar el stream hasta acá porque... Ya está recito Y como se llama Tengo sueño y tengo que sacarme esto de la cara Y tengo que comer algo Así que chicos Oye muchas gracias a todos por ver No sé si es que mañana domingo transmitiré Pero si no Nos fuimos de nuevo el lunes ¿Ya? Así que eso chicos Buenas noches a todos Y nos vemos pronto Bye 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 bye